Señor ministro, hace una semana entró en vigor la ley Mordaza, su ley Mordaza. Una ley que empezó con el rechazo del Consejo General del Poder Judicial, continuó con las críticas de los relatores de Naciones Unidas, puso en alerta al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y llenó las páginas de la prensa internacional sobrecogida por el retraso que esta ley suponía en nuestros derechos y libertades. Una ley que rechazan centenares de organizaciones, desde Amnistía Internacional o Greenpeace hasta Cruz Roja o Cáritas, señor ministro. Una ley que cuenta con el rechazo de todo el arco parlamentario, a excepción del Partido Popular. Salvo ustedes, señor Fernández, nadie quiere esta ley. Una ley innecesaria, porque, señor ministro, díganos, ¿en qué va a mejorar la seguridad de los españoles su ley Mordaza? Señor ministro, soy policía y muy orgulloso que me siento, pero a ver si de una vez por todas se entera usted que aquí estoy como diputado para controlar y fiscalizar su trabajo, su labor. Y mire, señor ministro, en esa tarea de controlar al gobierno, que es la tarea que ahora tengo, no la de policía, es por lo que le digo que ustedes no pretenden hacernos creer, no pueden pretender hacernos creer que un grupo de pensionistas estafados por las preferentes y que están protestando en la puerta de Bankia son un peligro para la seguridad de este país. Como tampoco son un peligro para la seguridad de este país un grupo de personas sentadas en una vivienda para evitar un desahucio. Como tampoco son un peligro para este país unos ecologistas que se cuelgan en una grúa para protestar contra su ley Mordaza. No son un peligro para los españoles, son un peligro para su gobierno, en el que usted forma parte. Por eso, señor ministro, por eso, señor ministro, es por lo que ustedes prevén sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros para acallar estas protestas. Y lo peor no es la sanción, lo peor es que ustedes le han quitado a los jueces la capacidad de poder tener un control previo antes de sancionar las conductas. Mire, señor ministro, esta ley es solo reflejo de su miedo. Esta es la ley del miedo, del miedo que tienen, señor ministro, porque ya se sienten muertos. Son un gobierno muerto. Así se sienten. Y así va a estar esta ley dentro de cinco meses. Una ley que va a estar muerta porque la derogaremos y volveremos a darle a los españoles los derechos y libertades que ustedes les han quitado. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!